No hay dinero No hay dinero ¿Ya ves, mamá? Te dije que no tenía ¡Vámonos al frente! En esta campaña escolar ¡Que no se te escape ni un cliente! Porque Caja Trujillo tiene el crédito que necesitas para estroquear tu negocio Además, puedes ganar una de las 350 tables que sorteamos Gana una opción por cada mil soles de crédito y cinco opciones más por pagar puntualmente Caja Trujillo ¡Crece con nosotros! ¡Gracias!